Esa es magnífica, magnífica noche ya por acá, de fiesta, el honor para nadie. Así que bueno, saludando a nuestro pueblo de Israel, esperemos que lo esté pasando a lo mejor, esperemos que sea de su totalidad en la doctora de Música, que estamos tocando a sus amigos de ese fecho de este público. Así que bueno, hay que seguir adelante, ahora que vamos a continuar con la música para todos ustedes, para que sigan bailando y se sigan divirtiendo. Muchachos, la tenemos, la tenemos preparada, y vamos a continuar con la música, dice... Subtitulado por Jnkoil 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 Subtitulado por Jnkoil